Aquí tenemos suelga el 28 y el 29 de este mes en San Francisco de Macorís. Yo nunca he estado de acuerdo con las suelgas, con las protestas. No estoy de acuerdo. Es un derecho que le asista a los grupos de manifestarse, de quejarse, están en su legítimo derecho. Pero no creo que esto vaya a influir en el ánimo de las autoridades para cambiar cualquier posición. No creo que eso determine, eso da una señal de descontento, es legítimo. Pero no creo que esto va a influir en una huelga en San Francisco de Macorís, cuando el país completo no esté en huelga, vaya a influir, o vaya a ser importante. Porque aquí en San Francisco las huelgas son una costumbre. Entonces ya cuando hacen huelgas uno lo ve muy normal. Aquí estamos muy acostumbrados a las huelgas. Ya la gente ve las manifestaciones con naturalidad. Es como los robos y los atracos. Aquí pueden matar a quien maten, robarle a quien lo roben y todo el mundo que se queda tranquilo. Nadie se inmuta. Ni con las huelgas, ni con los atracos, ni con la delincuencia. Porque ya para nosotros, los que residimos acá en San Francisco de Macorís, ya eso es parte de la cotidianidad, de lo normal. Y se ha relajado ese derecho que tienen los manifestantes de quejarse, y por eso la gente ya no le pone la atención. ¿Qué debe prestarle? Porque es normal, los bochornos aquí. Entonces, no creo que esto influya en nada en las autoridades para tomar algún tipo de decisión sobre la reforma. Digo la reforma porque el punto A de los manifestantes, el reclamo principal en esta ocasión es la reforma. Es a la no aprobación la reforma fiscal. Creo que la iniciativa es positiva, pero no tiene efecto, no llama la atención. Y nadie, nadie en una situación como la que se avecina va a querer cerrar sus puertas. Aquí la gente no está en perder dinero. Aquí sabemos que viene algo fuerte y lo que hay que hacer es todo lo contrario, es trabajar duro para poder amortiguar en lo que se pueda. Eso es lo que tenemos que hacer. Darnos el lujo de perder 48 horas de trabajo, dos días de trabajo, eso no es fácil. Yo aún no estando de acuerdo. Yo creo que los directivos de las organizaciones populares tienen que ponderar, analizar la situación. Tienen que ponderar, que se realicen manifestaciones, quejas, que hagan piquetes, pero paralizar el pueblo no, el municipio no, con eso no se va a conseguir nada. Y pueden correr el riesgo de que la gente no apoye la huelga. Aquí la gente no está en eso. Aquí la gente no está en eso. Aquí la gente se da las puertas de los negocios. Es cuando temen que quemen un neumático cerca o cuando tienen miedo a que un enfrentamiento con la policía pueda salir a alguien afectado, herido. Pero aquí no hay un espíritu real de apoyar las huelgas ya que la gente está harta, cansada de eso. Y los organizadores pueden correr el riesgo de que la gente no dé el espaldarazo. Porque independientemente de que no estamos de acuerdo con la reforma, que la gente no quede reforma, la gente aquí lo que quiere es trabajar. La gente aquí lo que quiere es trabajar.